Bueno Macroastiano Bueno Macroastiano, acá le traigo el mod de MartinExcel Voy a cambiar un montón de cosas Tengo que cambiar bastantes cosas Tengo que cambiar de MartinExcel Tengo que cambiar de MartinExcel Porque me dijeron que capaz que me la quede funar Entonces Voy a tener que cambiar Después el fondo también lo voy a hacer La música de MartinExcel También lo hice Tengo dificultad en la textura de MartinExcel Porque ves No se que hice Ves, volviéndose Todo mal está A pesar de que voy a tener que cambiar La vuelta, el diseño Bueno, acá viene lo bravo Bueno, acá viene lo bravo Ves, volviéndose Bueno, ahí vamos Bueno, ahí vamos 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 Se me vio muy arriba, pero bueno. Ahí está. Me diría que Martin Exxon no se apunta, me acompaña la música del boyfriend, me diría que era así. Primero cante ese final, me voy a hacer. Que pego está cambiándose, todo así. Y estoy aprendiendo cómo usar un piano donde pondré las voces del boyfriend. Fue falta ponerle las demás voces. Y tenía pensado cambiarle bastante la cosa, eliminar esto. Un montón de cosas también, eliminar. Lo siento también. Además, la tecla de esta no combina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!